Desde Pérez, California les presento el corrido del curioso con los del clave 785. Dice algo así, márquenle con Panamá. Este morro muy curioso desde Covelo le gustó ser sufrido de volada agarró camino. Con la monta empezó hasta que la escuela no corrió kilos de mesapetamina recibió. Padre a libras repartió en ese empleo, buenos socios y padres, los tíos y primos y hermanos que lo acompañan a sus espadas. Se cuidan de las víboras que quieran atacar. Eso no se permite, se muere con su mismo verero. No se quieran pasar porque hay que un queso para las tortillas no se vayan a ahorcar. Porque no hay nadie que los pueda salvar. En el patio no hay muchos por la misma razón. Este morro muy curioso desde Covelo le gustó ser sufrido de volada agarró camino. Con la monta empezó hasta que la escuela no corrió kilos de mesapetamina recibió. Padre a libras repartió en ese empleo, buenos socios y padres y los tíos y primos hermanos. Los que lo acompañan a sus espadas se cuidan de las víboras que quieran atacar. Eso no se permite, se muere con su mismo verero. No se quieran pasar porque con queso para las tortillas no se vayan a ahorcar. Porque no hay nadie que los pueda salvar. En el patio no hay muchos por la misma razón. Como no lo vio nacer, California lo vio con los ángeles, lo vio crecer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!